Como sabes, Windows 11 ya está completamente disponible y en este video te enseño como instalarlo tanto vía desde Windows Update así como también desde una ISO para las PCs que no son compatibles. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional video amigos míos como ya todos sabemos Windows 11 ya está disponible para su descarga lo que no quiere decir que esté disponible para instalarlo todavía para algunos desde Windows Update. Sí, son muchísimos equipos que están recibiendo ya Windows 11 el día de hoy. Microsoft ha mencionado varias veces que se trata de una actualización escalonada y que espera que prácticamente llegue a todos los equipos compatibles a mitad de 2022. Sí, tremenda sasca que nos dio ahí, pero ya estará llegando vía Windows Update así es que en este tutorial te voy a estar mostrando estos dos métodos. Instalarlo vía desde el asistente de Windows Update y también para las PCs no compatibles como realizar esto a partir de lo que es la ISO oficial. Así es que prácticamente hay que sacar que incluso si cumplimos todos los requisitos es muy probable que Windows Update nos indique que Windows 11 es compatible con nuestro PC. Pero que hay que esperar, el sistema lo está indicando tal cual como lo estás viendo a continuación, este equipo puede ejecutar Windows 11, buenas noticias, cumple con los requisitos. De igual manera necesitamos esperar un poco, así es que probablemente esté enmarcado texto, no pasa absolutamente nada. Como he destacado en el video del día de ayer, si te aparece tal cual esto en Windows Update, déjame decirte que podemos recurrir al asistente de instalación de Windows 11. Sí, esta es la mejor opción para instalar Windows 11 en el dispositivo que usamos actualmente y simple y sencillo, descargar lo que es el asistente. Es muy chistoso que el día de ayer cuando se descargaba el asistente de instalación de Windows 11, te lo enmarcaba con el nombre de Windows Zumbali Installer. Bueno, ya le han cambiado el nombre, se llama Windows 11 Installer Assistant, así es que prácticamente no hay que realizar demasiado proceso. Ya lo había destacado en el video del día de ayer, prácticamente es aceptar los términos, empezar a todo esto de descargar. Aquí viene prácticamente las restricciones y que si no cumples con todos los requisitos, obviamente no recibirás el soporte adecuado. Así es que esto ya lo había destacado en el video del día de ayer, por medio del asistente para la instalación de Windows 11. Ahora bien, si es en tu caso que has recibido ya tal cual todo, pero desde vía Windows Update, pues estaré enmarcando que ya Windows 11 ya está completamente disponible. Está totalmente ready para la instalación. Esto es en el caso de que ya te esté llegando ahí la notificación, así es que prácticamente sin duda eres totalmente ya disponible. De hecho te enmarca que puedes regresar incluso ahí 10 días, te quedan prácticamente 10 días si es que decides instalar Windows 11, volver a Windows 10. Por lo tanto ahí en Windows Update te aparece este recuadro donde te enmarca sobre Windows 11. Ya puedes darle ahí en descargar e instalar este proceso, como dicho, vía Windows Update. Te marca también todos los términos, los requisitos, las restricciones, prácticamente ahí darle a aceptar e instalar. Y de este modo ya comienza la descarga de Windows 11 vía Windows Update. Como dicho, esto será de forma totalmente escalonada, así es que habrá que esperar de igual manera. Esto es el mismo proceso como si se tratara del asistente de actualización de Windows 11, pero en esta ocasión aquí en lo que es Windows Update. Es prácticamente el mismo proceso y una vez que ya finalice, de hecho te estará enmarcando un recuadro en la parte inferior derecha, donde dice que es necesario reiniciar para instalar todas las características del nuevo Windows 11. Así es que no hay que apagar la PC, sin embargo hay que reiniciarla para proceder con todo esto de que ya se emigre de Windows 10 a Windows 11. Dicho esto, hay que esperar un poco, hay que reiniciar. Y como he destacado, esto prácticamente estará llegando para las PCs que son totalmente compatibles. Sin duda, es para las PC compatibles estará llegando vía Windows Update. Así es que no te me paniques tanto si es que en tu caso no te está llegando este modo, este letrero ahí en Windows Update. Porque como he dicho, tienes el asistente de actualizaciones y también la herramienta de creación de medios para que de este modo estés migrando de Windows 10 a Windows 11 si es que lo quieres realizar. Así es que ya una vez realizado todo esto, que reiniciamos, ya se aplicaron todas las actualizaciones. Ahora lo tenemos ahí, ya hemos migrado prácticamente a Windows 11. Ahí la barra de tareas de entradas, lo que es el nuevo menú de inicio. Pues sin duda ahí estaríamos observando que hay una parte donde puedes regresar incluso a Windows 10. Yo creo que esto lo estaremos abordando en un próximo video. Vámonos con el siguiente tutorial para las PCs que no son compatibles con Windows 11. Pero seguramente habrá usuarios que sí deseen de todas maneras tener el Windows 11. Ya han previamente realizado un chequeo con la herramienta GCPALCHET. Prácticamente cualquiera de los programas que te enmarca todos los requisitos de Windows 11. Ya sabes, ahí te va a estar enmarcando que no tienes el TPM, el arranque seguro por ejemplo. Hay varias opciones que son prácticamente trabas para poder emigrar de Windows 10 a Windows 11. Así es que, ¿cuál es la mejor alternativa? Lo ha destacado Microsoft, que es a partir de una ISO, de obtener lo que es la ISO oficial. Te voy a estar dejando el enlace directo para que descargues Windows 11. Así es que no hay ninguna clase de problemas ahí. Y una vez que ya hemos descargado la ISO de Windows 11, pues tenemos esa alternativa. Que prácticamente es montar una memoria USB para realizar lo que es una boteable de Windows 11. Seleccionamos aquí lo que es Windows 11. Lo dejamos tacuar de esta manera. Y ya, simple y sencillo, le damos aquí en empezar. Le damos ahí en aceptar. Ya comienza esto limpiando las estructuras. Y creando lo que es una boteable de Windows 11. Proceso que puede demorar incluso hasta entre 10 a 15 minutos. Dependerá de tu PC. De este modo, ojo, ya tenemos lo que es una USB boteable de Windows 11. Sin ninguna clase de problemas para montarlo ahí en una PC. Que, ojo, no es compatible con Windows 11. Más sin embargo, podemos forzar esto para que se instale. Y hay que destacar algo importantísimo. Ya, cuando tenemos creada lo que es la memoria USB. Pues las opciones para entrar. Opciones de boteo. Esto va a depender básicamente de la BIOS de tu PC. Y no puedo realizar un video específico. F12, F2, en algunos casos, F11. Prácticamente, algunas de esas teclas para entrar ahí a la BIOS. Marcar la prioridad de boteo como USB de primera mano. Para que de esa manera esté localizando la boteable, la USB boteable. Y ya procedamos con todo. Prácticamente, para instalar Windows 11. Ahora bien, podemos realizar este proceso de instalar Windows 11 en una PC. Que no es compatible. Porque no cumple con los requisitos. Pero sin utilizar una USB, sin utilizar Rufus, sin botear. Pues déjame decirte que también se puede. Y por eso he realizado este video. Que sea lo más completo posible. Así es que, vamos allá. Ya estamos acá con tremendo letrero. Porque sí, este equipo no es compatible. De hecho, te lo enmarca cuando aquí ejecutas el asistente para instalación de Windows 11. Este equipo no ha cumplido los requisitos mínimos del sistema para instalar Windows 11. No me queda más que salir. Así es que, ojo. Ojo, importantísimo. Ya hemos descargado lo que es la ISO. Ya la tenemos en una PC que no es compatible por medio de los requisitos. Que el TPM no es válido. Que el Security Book, pues prácticamente, tampoco lo tenemos habilitado. Tenemos ahí un tremendo caos con los requisitos. Así es que, lo mejor es utilizar este Bypass que es el Media Crayton Tool. Ejecutar lo que es este archivo. Que seguramente, pues yo ya lo he ejecutado antes. Vamos a ver. Mira, tal cual ahí. Esperamos un poco para que se omita toda la verificación del TPM. Y de esta manera podemos instalarlo desde ese tubo por medio de la ISO. Así es que, ya. Ejecutar ese clic. Es fácil, sencillo. Ya antes lo había destacado. Así es que, ahora bien. Pues muy bien. Cuando ya tengamos lo que es la ISO. Simplemente darle clic derecho ahí en montar en una unidad. O si tienes Ultra ISO también poder montarlo ahí. Clic derecho, montar en la unidad E o cualquier unidad. Así es que, de esta manera ya nos estará apareciendo de este modo. Y ya, simple y sencillo. Le vamos a dar aquí en ese tubo de instalación de Windows 11. Esto, pues prácticamente es totalmente seguro. Totalmente avalado. Y como ya hemos realizado este Bypass con la herramienta que sin duda está sensacional. Como he dicho, te lo voy a estar destacando abajo en la descripción de Media Crayton Tool. Así es que, hay que ejecutar primero este Bypass TPM. Ya nos estará apareciendo de este modo. Cambiamos a la forma en la cual se reciben aquí. Vamos a darle aquí en este momento. Le damos aquí en siguiente. Y de hecho, ya no me debe de solicitar prácticamente nada. No me estaría comprobando si la PC cumple o no con los requisitos. Y vale, pues de esta manera ya nos aparece aquí avisos y términos de licencia aplicables. Todo lo referente a las restricciones y que no recibiremos soporte. Eso es muy claro. Cuando instalas desde una ISO para una PC que es incompatible. Que prácticamente no cumple con los requisitos que te solicita el sistema. El nuevo sistema de Windows 11. Pues no va a estar recibiendo el soporte. Así es que eso es muy claro. Le damos ahí en aceptar. Y ya ahí comienza. Comprobando que todo está listo para poder instalar. Y de hecho nos salta esto. Lo que requiere tu atención. Sin duda, esto es el tremendo letrero problemático. Sin duda, este equipo no cumple con los requisitos mínimos del sistema para ejecutar Windows 11. Que obviamente los requisitos ayudan a garantizar una mejor experiencia, confiado y mayor calidad. Así es que hay que darle aquí en aceptar estos términos. Asegurarte de que haya espacio disponible en el PC. Y después darle en siguiente y proceder a instalar. De este modo ya está completamente listo para poder instalar Windows 11 Pro. Le voy a dar ahí en instalar. Y ya ahí comienza este proceso. Instalando Windows 11 tu PC se reiniciará varias veces. Así es que pues ahí tal cual esperaremos un poco a que este proceso termine. Y ya de este modo ahí lo tendríamos. Ya Windows 11 completamente instalado. En una PC que no es compatible. Que no cumplirá los requisitos. Que sabemos que no va a tener soporte de actualizaciones de seguridad. Así es que esto siempre va bajo tu propio riesgo. Pero hay ciertos errores enmarcados ya en Windows 11 totalmente ajenos. Hay que destacar los problemas ahí en cuanto a drivers de red. Que a veces no cargan bien algunos. Básicamente en navegadores. También algunos problemas en cuanto a máquinas virtuales. Que si tienes ahí máquinas virtuales no te estarán corriendo perfectamente. Y bueno otros problemas ajenos. Los cuales lo estaré destacando en el video del día de hoy. Me parece que un poco en la tarde acerca de todo esto. Un video de noticias completo. Así es que ahí lo tenemos. Windows 11 en una PC que es pues que no cumplirá los requisitos. Son los métodos más perfectos. Así es que es un video totalmente fiable. Completo para que instales sí o sí Windows 11. Finalmente me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal. Compartir este video es importantísimo en todos. En todos los grupos. En todas las comunidades existentes. Así es que nada. Me despido ahora sí. Master Tutu fuera. Pisa. Música. Música. ¡Suscríbete al canal!